Hola, ¿qué tal? Soy Ivana y hoy vamos a hacer este punto divino, muy fácil, muy bonito de hacer. Mira, yo hoy estaba haciendo este, que va a ser para un top. Mira, ¿ves? Son crucecitas y grupito de tres. Al final del vídeo te voy a dejar el diagrama, el patrón de este punto tan, tan fácil, pero yo creo que ni lo vas a necesitar. ¿Ves? Crucecitas, todo punto alto, todo vareta, muy, muy fácil. Mira, tengo este, que también te quería enseñar, que es del top, que te voy a mostrar el próximo vídeo, que lo tejí así, lo tejí en horizontal, pero para que después se vea en vertical en el top. No sé si me estás entendiendo muy bien, pero lo vas a ver y vas a ver qué genial queda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada, agarrar un ovillito de hilo, en este caso yo utilicé un hilo acrílico que es para un tres, tres y medio, cuatro, según la tensión con que tejas, según cómo te guste, más apretado, más suelto, más tupido o no. Yo en este caso utilicé un tres y medio. Y lo que vas a hacer es hacer una cadeneta de dieciséis más una. Es decir, tiene que ser múltiplo de cuatro más uno. En este caso la muestra yo te la voy a hacer de diecisiete cadenas en total. Y una vez tengas realizada esta cadeneta, lo que vas a hacer es realizar una, dos, tres cadenas más para simular lo que es el primer punto alto. Entonces, ahora vas a pinchar, no vas a pinchar donde te correspondería, sino en el siguiente. ¿Ves? ¿Por qué? Porque vamos a hacer el punto cruzado. Haces el punto alto y ahora tenés que retroceder. ¿Ves? Vas para atrás, por delante del punto alto, pinchas y haces otro punto alto. Y ahí te quedó la primera cruz. Facilísimo. Ahora vamos a hacer el grupo de tres varetas. Entonces, ¿vas a pinchar en el siguiente? No, en la otra cadena. ¿Ves? Ahí vas a hacer un punto alto. En la misma cadena vas a hacer otro punto alto y otra más. En ese grupito te va a quedar tres. Ahora, te vas a saltar una cadena. En esa no, ¿ves? En la siguiente. No, en la siguiente. Porque vas a hacer el punto alto y la cruz. Vas a hacer el otro punto alto retrocediendo. Ahora, dejas una cadena. ¿Ves? Que va a pertenecer a la primera vareta, digamos, del grupo de tres. Otro punto alto más en la misma cadena. Y otro, el grupo de tres. Entonces, ahora te vas a saltar una cadena. ¿Sí? Porque pertenece a esta última vareta punto alto. Te saltas una y te saltas otra más. Porque vas a hacer la cruz. ¿Sí? Saltas esa, saltas la otra. ¿Ves? Y en la otra haces el punto alto. Ahora, vas a tirar para atrás. Entonces, pasas por delante el punto alto. Vas a la cadena anterior. Y pinchas y haces el punto alto de la crucecita. Si no te aclaras, te repito. El diagrama lo tenés atrás. Esto creo que es lo más difícil. Lo más difícil de todo el punto alto. Ahora, vamos con el grupito de tres otra vez. Acordate, te saltas una. ¿Sí? Te saltas una vez. Como va quedando. Crucecita, grupito de tres. Crucecita, grupito de tres. Haces el punto alto. Ahora, otro punto alto. Y ya está. Ahí tenés el grupo de tres puntos altos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tenés que dejar una cadena. Porque le correspondía el grupo de tres. Y vas a la siguiente. Y terminás este trabajo con un punto alto. Ya está. Ya está. Es más probable que yo me haya equivocado. Expletando ahora. Que en realidad, la complejidad del punto. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Vas a levantar a la siguiente vuelta. Con tres cadenetas. Y mira. ¿Ves que tenés el grupo de tres? Te vas a ir a la tercera vareta. A la última. Al último punto alto. ¿Ves? Otra vez. Te vas a... ¿Ves? Tenés el grupo de tres abajo. Y te vas a la última vareta. O punto alto. Haces un punto alto encima. Una vareta. Y ahora cruzas. Vas a cruzar pinchando en el primer punto alto. Del grupo de tres que tenés abajo. Ya está. Siempre lo mismo. Ahora vas a hacer el grupo de tres. Entre medio de los palitos de la cruz. ¿Ves? Ahí entre medio de los palitos de la cruz. Ahí vas a hacer el punto alto. Los tres puntos altos tenés que hacer. Y ya está. Ahora siempre, siempre es lo mismo. ¿Ves? ¿Cómo te va quedando? Donde tenías grupo de tres, arriba le haces una cruz. Donde tenías cruz, arriba le haces grupo de tres. ¿Sí? Si abajo tenés una cruz, arriba grupo de tres. Si abajo tenés un grupo de tres, arriba una cruz. Seguís trabajando así todo el tiempo. Mira, yo acá voy a terminar esta crucecita. Y ahora que me toca, grupo de tres. ¿Ves? Que abajo tengo la cruz. Entonces, ahí en el medio, entre los dos palitos, entre los dos puntos altos, voy a pinchar. Y voy a hacer el grupo de tres. Esto es lo que tiene re fácil. Porque después ya lo haces sin mirar. Mira, ¿ves? Ahora te vas al grupo de tres que tenés abajo. Entonces te toca cruz. Haces un punto alto en la última vareta del grupo. Y lo cruzas por arriba con otro punto alto que lo haces en la primera vareta. Mira, vamos a terminar. Terminamos. Si abajo tenemos una cruz, ahora vamos a hacer grupo de tres. ¿Ves? Encima. Uno. Dos. Tres. Y pinchamos. ¿Ves? Ahí en la cadeneta inicial pinchamos y hacemos un punto alto. Y así terminamos este punto. Ahora, ¿qué hacemos? Giramos. Y otra vez el mismo proceso. Tres cadenetas. Y volvemos a comenzar. ¿Ves? Que tengo un grupo de tres. Me toca cruz. Pinchamos en la última vareta y ya está. O sea, no me podés decir que esto no es súper mega ultra re fácil. Como te comentaba, te dejo al final el diagrama para que lo veas. Pero yo creo que no hay pérdida. Mira, ahí hay cruz. Entonces voy a hacer un punto alto del grupo de tres. Hago otro. Y ya está. No sé lo rápido que se teje esto. ¿Me lo vas a agradecer? ¿Me lo vas a agradecer? Lo sé. Lo sé. Seguimos ahí. Ahora con un punto, con una crucecita. Un punto alto. Paso otro por detrás. Así. Y ya está. ¿Ves? Ahora me tocaría un grupo de tres. Y listo. No me podés decir que esto no es fácil. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado mucho este punto. Lo pongas en práctica. Que le des un me gusta, un like. Lo compartas. Y te dejo el diagrama. Por si te sirve. Seguro que sí. Te mando un beso gigante. Te dejo.